Jairo, Tello, ay 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 mi cosita Jairo, bien, ay ay, un saludo muy bien, para todos amigos Y ahora, seguimos, 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 sigue, 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 sigue la onda El estilo charlito negro, en el rico Pamplona, para mi cosita Jason, en el DJ sueno básico Y su amorcito Leslie, y el pequeño Aida, la gente de Pamplona, corazón Ae, 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 llego el Drogi Kiss, ae, 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 y tu lo bailarás Y esto es, el Drogi Kiss Adolfito Vegas, es tu inspiración Y tu aspiración No, 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 no No me loco, nunca me dejes solo, no te sientes más, no me mataré por ti. No, no, no te pido cariño, no te pido, 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 no te pido. No te pido cariño, me mataré por ti. Y esto es los charnis de la cumbia. Llamas a mi y te pido cariño, me mataré por ti. Tú me casaste, y todo está saco de mí. Sufriré, 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 sufriré No lo soporto más Me gustaré, me voy a gustar Me gustaré, tu cura que me traeré 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 Vamos a eso, la señora Alicia del Cielo Buenas Bayro Me gustaré, me gustaré, tu cura que me traeré 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 ¡Esto es el Charlie Beats! ¡Vamos, Jameis! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Vamos, Jairo! ¡Vamos, Jairo! No te sienta que me der Еstímen... No puedo soportar, yo no puedo caer Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Te sabes tú, te sabes tú mi Te quiero Te quiero Te quiero Nacer en mi vida en todo mi corazón De mis besos, de mis besos, de mis besos De mis besos, de mis besos, de mis besos Llorando porque me detrás de ti Regresa, mi niño, regresa Regresa, mi amor, te enseñaré Regresa, mi niño, regresa Regresa, mi amor, te enseñaré Regresa, mi amor, te enseñaré Ya, dormí, a dormir Hey, vamos, reuní para mí Aceder a tocar, regreso Regresa, regreso Regresa, regreso Contigo, contigo, contigo Regresa, mi amor, cariño Regresa, su instagram Regresa, su decepción Hoy me quedo, con razones de Dios y de amor Porque pensé en mí, porque me llevo aquí en ti Hoy me quedo en ti De la fin de vida, pues pensé en ese año Y se va a quedar en ti Orgulloso, deseoso, despierto de ti Y pensar que te sale, que era para mí Dejas imaginar que no soy un hombre Que te va a dejar Sabes para lo que hay que imaginar Y yo, no puedo ignorar Y yo, no puedo ignorar Me despido, producciones Por los amigos, sacané Para ellos, los periculeros De la fin de vida, cabrón, cabrón ¡Ay! ¡Hacelo! ¡El Carribil! La voz de Pablo Enrique ¡Hoy brindado todo con todas las amigas!